... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. A nuestro invitado de esta noche le acaban de comunicar que ha sido galardonado con el premio mayor del año 2015 en la región de Murcia. Un reconocimiento del que le harán entrega el próximo día 20. Él lleva toda su vida entregado al mundo de la docencia y le ha pillado por sorpresa este premio, este reconocimiento. Don Francisco Parra Caballero, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Eso de que le den un premio de mayor del año, hombre, mal no sienta, pero uno piensa, bueno, me están viendo muy mayor o qué pasa. No, eso de que me estoy viendo muy mayor, eso lo tengo yo muy bien asumido. La mayoría de edad está bien siempre que una persona se dé cuenta de la edad que tiene y lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, en esa situación no hay problema alguno. Muy bien. ¿Profesor o maestro? ¿Con qué se queda usted? Yo siempre con maestro. A pesar de ser profesor, siempre maestro. Es un término que engloba muchas más cosas. Sí, muchas más cosas y además que crean muchas más cosas, se adapta mejor a la profesión tuya. Porque el maestro no solamente transmite conocimientos, sino también educa, corrige, enseña, incluso la forma de vida que se tiene que llevar, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que comportar y crea muchos hábitos y también, por supuesto, muchos valores. Mientras que la enseñanza de profesor, digamos profesor, mayoritariamente es darle conocimiento. Lo académico solo, ¿verdad? Nada más. Académico a los alumnos y nada más. Yo creo que el alumno es algo más que una persona de conocimiento. Es una persona que tiene alma, hay que hablar con él, hay que ver sus problemas, hay que escucharlo. Algo y lo que tenga, 16, 17 o 18 años. No hay ningún problema eso. Mientras tanto, si es una cosa con unas barreras, pues no hay esa transmisión de conocimiento que tiene que ver. Don Francisco, me dijo usted cuando le llamé por teléfono para convocarle para esta entrevista, me dijo usted, sí, bueno, a esa hora sí puedo porque ya he terminado la clase. Sí. ¿Está usted dando clase? Claro que estoy dando clase. ¿De qué edad de clase? Pues a lo de clase de todo. Lo mismo de clase en primaria que de clase en secundaria, que entro a educación infantil. Cuando me veo muy agobiado por el trabajo, entonces me voy a educación infantil. A los niños de 3 o 4 años, que hay donde ya te quedas tranquilamente un rato pequeño, para no interrumpir mucho, le hablo a los niños para que me conozcan, y ellos me conocen todos y que no se remueva mucho la clase, pues lo paso yo un rato estupendamente. Ese rato es más feliz que pasar. La verdad es que... Con los de 4 o 5 años. No le conocemos porque le acabamos de conocer en este instante que ha llegado al estudio de televisión murciana, pero imagino que lo de dar clase no lo hará usted por obligación, sino por devoción. Que va por necesidad de los alumnos que me necesitan, y cuando me hace falta voy. Hay una necesidad, o hay algún problema, o hay alguna cosa, entonces yo sigo a dar clase. O un profesor que no viene. No tengo ningún problema. Y a usted le gusta. Es cuando a lo mejor lo paso. Eso quiere decir que a usted le gusta. Hombre, dejar el despacho, eso es un encanto. Porque el despacho, eso es un problemático. De visitas, de reuniones, es una vía muerta del tren. Y allí pues viene todo. Y luego tienes que estar trabajando, haciendo, escribiendo. Y cuando termino del despacho, que estoy tranquilo, que no hay nada que hacer, entonces ya me dedico a escribir solo en la enseñanza. A preparar temas, a preparar proyectos, porque la enseñanza no se puede parar. Eso está siempre en movimiento. Ni se puede uno dejar de estudiar nunca. En cuanto a dejar de estudiar, te has quedado ya fuera del hilo. Eso le iba a preguntar. ¿Hasta cuándo se es maestro? ¿Hasta que la lucidez te lo permita? Hasta que la salud te lo puede permitir. Cuando uno te lo permita, pues ya nada. Mientras te lo permita yo, lo he dicho bien claro. Yo me hubiera jubilado ya, pero yo he dicho, yo sí me jubilo, pero vengo a dar casi lo que se necesite y a ayudaros. Pero ojo, sin obligaciones. Ya venís sin obligaciones. Porque ser director de un centro tiene mucha responsabilidad. Más de lo que se cree uno, porque hay niños pequeños, hay niños mayores. Y eso hay que tenerlo siempre pendiente de que no se usted da nada, de que no pase nada, que no haya ningún problema, que con los padres que todo funcione. Y claro, eso lleva consigo mucha responsabilidad que se ha hecho uno encima. No es agradable ser director. Bueno, la verdad es que no lo hemos dicho, pero seguramente por su apellido muchos lo habrán identificado. Don Francisco Parra es el director y fundador del Colegio Parra de Murcia. ¿Por qué eligió usted la docencia como medio de vida? Pues le voy a explicar. Yo estudié la primera que realice fue de comercio. Pero aún no la había terminado toda, porque ese mes se hacía cinco años de aprendizaje, de profesor y luego se seguía de actuario o bien de intendente. Estando yo estudiando, pues en los años 49 o 50, pues acudían a mí muchos amigos, unos mayores y otros mayores, preguntando, oye, ¿me puedes preparar para esto? ¿Me puedes preparar para lo otro? ¿Puedo a ver si me preparas para la policía municipal? ¿Si me preparas para este sitio? ¿Qué quiero entrar en el banco? Y digo, bueno, mira, ven por las noches, que yo estoy estudiando aquí, porque durante el día no podía estudiar, era muy difícil, porque siempre había trabajo en casa, o una casa de bolsa de la Brega, de mucha tierra y mucho ganado, pues hace falta mucha gente. Y lo dijo los primeros. Y yo por las noches me hacía en compañía y allí pues lo iba preparando tres, cuatro, cinco meses, no te lo daba más en que sacaran las posiciones. Y entonces se daba uno cuenta de que una persona la había sacado de una zona que no era la suya y que no se sentía bien ni tampoco para llevar una buena vida, como se debe llevar una vida siquiera, que es uno de los requisitos para poder vivir, las necesidades propias, y que en tres meses o seis meses lo había colocado donde ya podía él trabajar, tenía un oficio, cobramos nosotros, y bueno, había cambiado como de la noche a la mañana. Entonces, dándome cuenta, poco a poco, de que la enseñanza era un bien, pues dije, todo el bien que puedo hacer, lo voy a hacer, no pensando en mí, sino pensando en que yo me encontraba feliz, me encontraba mucho más a gusto. Eso de tener a una alumna, o un alumno que me venía a mirar yo, me venía a esperar y mirar a mi hijo, está en el instituto, no ha probado nada, bueno, pues déjalo aquí, que estudie conmigo libre, y yo lo presenté a los exámenes libres, estudiaba conmigo bachiller y terminaba su carrera. Lo había colocado. Además, como había una comunicación tan fácil de rost y de cariño, porque hay que decirlo así, rost y cariño, más que querer, pues te volcabas, ellos igual, vamos, ver a un alumno era ver a los mejores del mundo, enseguida encima, lo que hiciera falta, pues vi que esa era la mejor forma de ser feliz, y fui dejándome los demás trabajos, y me dediqué a eso toda la vida. Yo estoy en cuenta que tenía capacidad para enseñar, porque una cosa, como yo siempre digo, que una cosa es saber obtener conocimientos de algo, pero otra cosa es saber transmitírselos a alguien, que eso se necesita cierta, cierta no, bastante pedagogía, y usted se dio cuenta que tenía capacidad de enseñar a los demás. Sí, yo tenía por costumbre, cuando enseñaba, porque era enseñar, pero con confianza, con toda la confianza, al alumno, el alumno que nunca se guarde nada, si una cosa no la entiende, no la entiende, te la puedo explicar de otra forma, si no, de otra forma, pero viendo, que con los niños pequeños, muchas veces, yo no tenía niños pequeños, ni nada de eso, entonces, mayores de 10 años para adelante, pero, también me gustaban los niños pequeños, y dije yo, yo que he estudiado, y me creo que sé enseñar, y todo, y yo creo que no, y entonces, me metí en hacerme maestro, los tres años de magisterio, que habían entonces, plan 50, y fui, me examiné, libre de los tres años, me matrimonía de los tres años, y cuando vi los libros, me di cuenta, los errores, que yo había cometido, porque para enseñar, hay que saber, mucha pedagogía, mucha pedagogía, mucha psicología, y también mucha filosofía, en la rama de la psicología, y entonces, ¿qué hice? cuando terminé maestro, dije, madre mía, pues si yo no, ¿qué sabía yo para enseñar? Jamás me he dejado los estudios eso, jamás me lo he dejado, donde quiera que me he enterado, de un libro de enseñanza, tengo libros del año, del Brown, del año 50, del Brown, como podía, los pedía a través, y venían por México, y me contaban, cómo resolvían todos los casos, allí en el Brown, estamos hablando, miles y días, ya hace años, porque dije, el saber, para tener un niño, saber cómo te se moviste, y cómo guiarlo, porque no hay cosas más torpes, que guiar una persona más, porque esto dice, bueno, ¿qué es lo que he hecho yo más? Entonces, con un alumno, no hay más remedio, primero conocerlo, y saber por dónde tienes que tirar, hoy en día, la enseñanza, la enseñanza, toda la persona que está en ella, y estudia, sabe cómo resolver cualquier problema de un niño, no tiene ningún problema, y da más lento, pero resuelve el problema, ya puede ser, de dislexia, de lo que sea, es fácil de resolverlo, pero siempre y cuando, que sepa por el camino que va, y conocer al alumno. Y una vez que hizo usted la carrera de maestro, ¿trabajó de docente en algún sitio, o ya pensó en crear el Colegio Perra? No, ya empecé en crear un colegio, y dije, yo creé un colegio, y claro, con fe, con fuerza, y con voluntad, me formé un proyecto, aquello había terminado yo el magisterio, formé un proyecto, para que las cosas, gracias a la otra carrera, pues me formé un buen proyecto económico, y entonces ya emprendí ese proyecto, entonces ese proyecto lo emprendí, mi mujer y yo trabajando mucho, ella es una señora que me ha acompañado mucho, me ha ayudado mucho, y siempre ha estado pendiente de mí, de todas las cosas, o sea, o sea, y hablamos de poner un centro nuevo, de hacer un centro, hace falta mucho dinero, para eso, pero trabajando, desde las seis de la mañana, hasta las una de la madrugada, se consiguió, se consiguió, se consiguió, y no hubo nunca jamás ningún problema, la cosa marchó bien, fue bien, hicimos el centro, bueno, hubo que vender algo, lógicamente, teníamos unos bienes, pero, la verdad que digo, a mí nunca me ha preocupado eso, teniendo dinero para vivir, lo demás nunca me ha preocupado, y el colegio salió perfectamente, y después hice la segunda fase, cuando pude, a los dos años o tres, empecé con la segunda fase, y ahí hice luego, finalmente, ya cuando vino la reforma de él, de la enseñanza, vino la ESO, escribí al ministerio, y solicité ponerla, en plan experimental, y entonces, se me consiguió, en plan experimental, dos años antes, hice todos los proyectos, hice todos, todos los currículos, los mandé a Madrid, entonces, dependíamos de Madrid, vino todo lo que había aprobado, y empatamos ya con la ESO, y a día de hoy, sigue usted siendo el director del colegio, sigue siendo el director del, el colegio Parra de Morcia, cuando me nombraron, por primera vez, me nombraron, entonces, nombraba el ministro, por méritos propios, ahí en Madrid, y vine nombrado desde Madrid, luego ya, cuando vino la nueva ley, pues ya se decía, como había que hacerlo, pero siempre me nombraron a mí. Muy bien, hablando ya, de cuestiones propias, de la educación, ¿cómo asiste usted, con la perspectiva, que le da a su experiencia, y el paso del tiempo, a tantas reformas educativas? Yo no sé cuántas llevamos, llevamos por lo menos, una docena o más, en los últimos años, y cada una que llega, genera más polémica, que la anterior, y además, no está demostrado, que yo sepa, que ninguna de las nuevas reformas, que se hacen, mejore los rendimientos, académicos de los chavales. Usted, con la experiencia, con lo que lleva vivido, en el mundo de la educación, ¿cómo asiste usted, a toda esta polémica? Pues le voy a explicar, muy sencillo, mire, esas reformas, yo le hacía la contrarreforma, como una, como una separata, y decía a los profesores, aquí estoy yo, que soy el responsable, pero, de esta asignatura, quiero más tiempo, de esta, que menos tiempo, y de esta, para procurar, de lo que nos quede, a esa asignatura, si una asignatura decae, le damos más tiempo, y no preocuparnos de nada, que aquí estoy yo, más de una vez, recibí, más de una inspección, y me dijeron, pero, ¿cómo tiene usted, un aula de niños aquí, que iban más atrasados? porque yo siempre, desde que miré las enseñanzas, yo estudié los sistemas de enseñanzas que había, y claro, siempre cogía aquel sistema, que iba mejor a mi centro, y entonces, el sistema que yo quería, era de la inclusión, sistema de la inclusión, pues bueno, una vez venía, de la inclusión, pero ¿cómo tiene usted aquí? Usted no puede tener un aula aquí abierta, porque no está actualizada, pero como si esta aula, son cinco niños, que tengo muy retrasados, que han venido de tal sitio, y tengo que tenerlos dos horas, en tal asignatura, con un profesor, que no lo pagan ustedes, que lo tengo yo, que lo pago y lo saco de nuestro tiempo, no, eso no está permitido por ley, y no se puede hacer, bueno, pues se quita, y yo le decía, bueno, ahora lo vamos a hacer aquí dentro, dentro del aula, porque si una cosa se puede hacer a un niño bien, ¿por qué tiene uno que hacer la mano? Cuando las cosas están claras, ojo, yo nunca estoy en contra de la ley, pero esas leyes que pones de la enseñanza, que cada vez, mire, antes de poner las leyes, yo he recibido siempre, un ticket con, con el anteproyecto, lo he visto en mi despacho, lo he metido en el aula, lo he visto todo, y he visto las deficiencias, y esas deficiencias, cuando me he ido corrigiendo, es lo que he hecho siempre, aunque yo puedo decir, que es casi, ya le digo a usted, que he estado siempre, con los profesores peleando, por ese tema, es que no, tú cumple lo que yo te digo, que aquí te lo he mandado yo, no, quiero decir, tú te lo he mandado yo, además, los profesores que tengo, son pues de toda la vida, de entrar a los jóvenes, y ya se han ido jubilando, con los 60 y tantos años, y siempre, los que se jubilan, para mí son los mejores, es que las experiencias son graves, eso es inevitable, eso es inevitable, de manera que usted haría, la contrarreforma educativa, yo lo hacía, y tratar de, de poner un poco de sentido común, menos leyes, menos siglas, y más sentido común a las cosas, eso es eso, pero vamos por el amor de Dios, si es que, es que hay que ir, a lo que hay que ir, como dice, para qué tanta paja, y para qué tanta cosa, y además, siempre, al alumno, después de conocerlo, sabe cómo el mercado, uno sabe cómo le tiene que hablar, y lo que le tiene que decir, y lo que tiene que hacer, y ese ha sido mi labor, muy importante, cuando he visto un curso didáctico, ese curso, media hora conmigo, y todavía lo hago, una hora bajar este curso, tengo un aula, sin nada, especialmente, para cuando yo necesito hablar con un curso, porque el curso lo veo, que se tuerce un poco, entonces, lo bajo a su aula, y le doy unas sesiones, un día una hora, a los alza para otra hora, para ir conduciéndolo, y diciéndole, haciéndole ver lo que son las cosas, y lo que es la enseñanza, y para qué vienen al centro, porque hoy en día, se reciben muchos alumnos, sobre todo, ya en primeros de la ESO, que vienen muy mal, ¿qué le voy a decir?, no vienen más de conocimiento, de educación, no hay nada, no hay ningún hábito, no hay nada, y claro, ves un niño así, y lo que más de lo que, cuando ves un niño bueno, una niña buena, porque el niño, bueno, es un niño que lleva por dentro, violencia, que lo ve como es, pero cuando ves un niño, que es una criatura noble, y que se ve que puede llegar donde quiera, eso duele más. Otro asunto polémico, don Francisco, y seguro que tendrá usted una opinión, como viejo maestro que es, ¿deberes sí o deberes no? Mire, los deberes dependen del alumno, hay veces, y del día, hay veces que un profesor, ha terminado de explicar una cosa, y no ha quedado bien cogida, la asignatura la va a tocar a los dos días, pues le mando unos deberes para que en casa lo haga, los deberes no es, es que le mando porque tengo que mandarle, no, los deberes no es porque le tengo que mandarle, es que le enseñan atrás, no es la cosa porque, dice la ley que haga esto y hago esto, no, hay que hacerla cuando se puede, cuando no se puede, cuando es necesario, si un niño, como hace un médico, un niño necesita hierro, pues le manda vitaminas de hierro, con la comida que tenga hierro, entonces, si tú tienes un niño, que sabes que no ha quedado la cosa bien cogida, que está embastada, le dices, bueno, si te quedas dos días, cuando yo tenga este, hazme cinco ejercicios, hazme diez ejercicios, hazme dos ejercicios, me parece que los necesita, pero si el niño va bien, le dice, bueno, ¿qué deberes tienes para casa? ¿Tienes que estudiar algo? Pues no, tienes que hacerla, bueno, pues si no tienes, repásate esto, hazte esto, que es lo normal, pero siempre con la sinceridad, que un niño tiene con el maestro, esa sinceridad, que nunca se miente, porque yo le digo a los niños, a mí no me mientas, nunca cuando les pregunto, cuando veo que hay algún problema, digo, a mí no mentidme, que ya sabéis que no se me puede mentir, os gasto enseguida la verdad, decirme la verdad, y no hay ningún problema, y entonces, siempre se habla con la verdad, y le pregunto al niño, oye, esto cómo lo tienes bien, sabes hacerlo, dime la verdad, sabes hacerlo, no me mientas, dice no, no sé hacerlo, entonces cómo lo tienes bien, porque no he copiado la pizarra, me comprende usted, tampoco se puede, la pizarra es importantísima, pero tampoco se puede, abusar de la pizarra, y todo en la pizarra, tampoco se puede hacer eso, y luego lo que falta mucho, es comunicación, la clase, no solamente, con niños aprendas, yo le explico, porque hay muchos problemas, que se dan en la enseñanza, que se van corrigiendo, pero gracias a Dios, hay magníficos maestros, porque los maestros son magníficos, es muy difícil, que haya uno que no, pero es muy difícil, porque el maestro, es vocacional, y es muy difícil, que no sea un maestro magnífico, de todas las cosas, maestro y maestra, hay muchas veces, que llega un niño, y te deja llevar, por los conocimientos, le explica, aprende, le explica y aprende, pero nunca le pregunta, entonces, esa inteligencia, carece de vocabulario, y le pregunta, y yo le digo, ¿cómo se hace esta suma de fracciones? Te voy a leer un programa muy sencillo, ¿cómo se hace? Explícamelo, tú ya lo sabes, tú ya eres el maestro, porque si lo sabes, lo sabes como yo, está al mismo nivel que yo, ¿no? Porque tú ya eres el maestro, y yo también lo sé, y entonces, no tienes mis conocimientos que siguen, pero tú sí lo tienes, explícamelo, entonces, se le corrige ese vocabulario, lo que tiene que hablar, y se le enseña a hablar, porque ese es un problema, muy importante, que hoy en día, se olvida eso, las cosas buenas, no se pueden olvidar, las cosas buenas, hay que abrazarlas, pero las cosas viejas, antiguas, no se pueden olvidar, eso ya no vale, pero lo nuevo que vale, se abraza, pero lo viejo, que vale, se mantiene, esa es la enseñanza, y no puede ser igual, para un niño que para otro, ningún niño va al mismo paso, unos niños van más rápido, porque su inteligencia, no da más, comprenda que, hoy en día, se conoce a la perfección, la inteligencia de un niño, y además, se conoce, por la neurociencia, perfectamente, pero digamos, por la inteligencia múltiple, es un tema que ya, lleva trabajando, hace más de 30 años, o 40 años, y ya hay centros, que le están ejerciendo, claro que se necesita, un poco más de, un poco más de dinero, para darla, pero es que ahí, el alumno, que tiene una inteligencia, de las siete que están reconocidas, tiene una inteligencia, muy buena, para hablar, digamos, para, para ser un, un buen orador, pues, ahí le da terreno, para que estudie, para que sea un, un buen matemático, que sea un buen músico, si la música es para eso, como yo le digo, profesor de música, si en la música se ve, un alumno, que es un buen alumno, para la música, que es su inteligencia, esa la tiene muy preparada para ir, por ahí hay que conducirlo, a cada persona hay que conducirla, por su sitio que se ha negado, pero no es igual, uno que otro. Don Francisco, la autoridad del maestro, ¿usted ha tenido alguna vez, un problema en ese aspecto? Ahora sí, desde hace, diez años para acá, ya sí, antes nunca jamás, antes lo que tenía, era gratificaciones por los padres, por los padres, eso, ¿por qué ha cambiado? Pues eso ha cambiado, porque se están perdiendo, se están perdiendo los valores, los padres, han ido al colegio, por un colegio que sea, por lo que sea, y no se dan cuenta, de lo que representa un maestro, y lo que hace un maestro, por su hijo, no sabe cómo lo quiere, y no sabe, que se esfuerza todo lo que puede, estudia de noche, estudia rato, porque cuando un tema, lo ve que no lo tiene bien claro, a estudiarlo, porque eso lo tiene que hacer muchas veces, tiene que estudiar, es un tema, bueno, a ver por dónde puedo yo, con este niño, porque te vas pensando, este niño no se ha quitado conforme, no ha aprendido, no se ha hablado, a ver cómo puedo yo encauzarlo, y entonces esa preocupación, que tiene un maestro, los padres no lo saben, y entonces, hay muchos que sí, en este mundo, no hay que decir que todo es malo, es magnífico, hay padres que son magníficos, porque los tengo yo, que me han regalado, por ejemplo, me han abrazado, y lo que hubiera hecho falta, pero hay otros, que ya se pasan, y te vienen con un poco de, casi, de amenazos de, de amenazos de violencia, no importa, que sea el padre de una casa, que sea de otra, normalmente siempre, donde peores, en los sitios, más desfavorecidos, donde están los niños, casi en exclusión, los padres, llevan una vida, que no tiene nada que ver, en fin, muchos problemas que tienen, la violencia, está siempre encima en la casa, todo eso se sabe, y se ve en un niño, y en cuanto tiene tres años, ya te das cuenta, si el niño, viene de una casa de violencia, o no viene de violencia. Imagino que con los años, que lleva dando clase, se reencontrará usted, por las calles de Murcia, por aquí, con alumnos suyos, de hace, de hace 30 o 40 años. Eso es lo que te anima. Y tiene que ser eso, la mar de gratificaciones. Eso, eso es lo que te anima, no eso, mire, y que le diga, Francisco, ¿se acuerda usted de mí? Que soy Pedro, tal, tal, tal. Algunos me lo dicen, que si me acuerdo, te llamas, tal, dice, pero ¿cómo? Digo, pues no me acuerdas de ti, como me acuerdo de los otros, no te acuerdas. Y entonces le cuento, digo, ¿te acuerdas? Entonces, sí, 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 verdad, sí. Entonces, claro, eso es, eso es lo que más alegría te da, porque es que, encuentras por todos sitios, y luego los ves, personas, te respeto, personas con una profesión buena, personas, yo recibo cartas, mire, esta misma semana, he recibido dos cartas de dos centros, de un centro me ha escrito el director, mandándome de un niño, un expediente, el director, alumno mío, del otro, me la ha mandado el jefe de estudio, o el secretario, y digo, esta firma la conozco yo, y miro arriba y digo, hombre, si es fulano, o sea, eso te da una alegría. Dos seis alumnos suyos, que ocupan ahora cargo de... Los tengo en la universidad, los tengo en todo sitio, los tengo en el ejército, los tengo por todas partes, eso, esa es la mayor riqueza que puede tener una persona, eso nadie lo pueda tener, ni disfrutarlo más que una persona que sea maestro, eso, ese disfrute, no se puede comparar con ninguno, además, si eres feliz en casa, eso te hace tres veces feliz, más. Entonces, quiere decir que mi vida, gracias a Dios, una vida muy feliz, en el ambiente de la enseñanza, eso, eso sí, salvo las cosas de política, que eso a veces, pues, es una pena, parece ser, que, piensan así, pero eso, cada uno tiene derecho a pensar como le da ganas y quiere, dice, no, pues este que va a poner el colegio, que es quienes vamos a meternos, vamos a decirle, vamos a moverle este follón, eso es, es de pena. Don Francisco Parra Caballero, yo creo que, quien le ha propuesto para este premio, y quien el jurado que finalmente ha decidido que usted es merecedor del mismo, le conocían bien, porque nosotros, a lo largo de estos 20 minutos o 25, que hemos estado de charla, corroboramos que es usted un magnífico, un extraordinario merecedor, del premio mayor del año de la región de Murcia 2015, que le entregarán el día 20, enhorabuena por el premio otra vez, nuestra admiración por esa carrera que no ha tenido, sino que sigue todavía en activo, plenamente en activo, y nuestro agradecimiento por haber venido a este programa de Televisión Murciana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta otra ocasión. Muy bien. Gracias, señoras y señores, nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!